De las 17 minutos de la mañana, a esta hora nos trasladamos al Salón Bolván Caras del INSES, donde el Ministro del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Reinaldo Iturriza, ofrece una rueda de prensa. Escuchemos de qué se trata. Tenemos el saludo. Estamos aquí. Hola, buenos días, pueblo de Venezuela. Aquí estamos desde la sede del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales de la Revolución Bolivariana. Ese fue el nombre que le puso nuestro presidente Nicolás Maduro. Es el ministerio con el nombre más largo. Estamos aquí, bueno, cumpliendo con una obligación que tenemos nosotros como servidores públicos de informar sobre los detalles de esta extraordinaria jornada de censo comunal 2013 que va a tener lugar, como ustedes saben, este fin de semana. Mañana a las 7 de la mañana comenzamos con el proceso de censo de comunas registradas, comunas en construcción, pueblo organizado con intención de organizarse en comunas. Muy importante esa convocatoria. Consejos comunales registrados y no registrados. Salas de batalla social, digamos, ya constituidas o por constituirse. Y, bueno, en general, todos los movimientos colectivos, organizaciones de diverso tipo que tengan la intención de, digamos, participar en esta jornada. Esta es una jornada de censo al que ha convocado nuestro presidente Nicolás Maduro. Ya nosotros nos encontramos desplegados, los equipos del ministerio se encuentran desplegados en todo el territorio nacional. Aquí queda una pequeña parte del equipo porque realmente están todos, bueno, cada quien en su frente de batalla. Esto es una jornada de censo que se está realizando en un contexto, como ustedes saben, el presidente, nuestro presidente ha decretado estos dos meses como los meses de la construcción y consolidación de las comunas, agosto y septiembre. Estamos a la mitad de este proceso. Nosotros estamos ejecutando un plan común o nada. Ya hemos realizado cuatro importantes reuniones de tipo regional. Nosotros comenzamos hace un mes exactamente. Fue una reunión donde nos acompañó nuestro vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza. Nos reunimos con más de 100 comunas de los estados occidentales, Lara, Falcón y Zulia. Luego nos reunimos con las comunas de la región central. Allí estuvieron presentes comunas registradas y en construcción de seis estados, de los estados centrales, incluyendo distrito capital. Ahí nos reunimos con casi 100 comunas. Luego nos reunimos con las comunas de la región de los Andes, Trujillo, Táchira y Mérida. Ahí nos reunimos con poco más de 100 comunas también. Y ahorita nos acabamos de reunir con las comunas de la región oriental y sur del país. Ahí se nos reunieron, ahí nos encontramos con un poco más de 50 comunas. Nosotros, en general, digamos, durante este, en el transcurso de este mes, nos hemos reunido con un poco más de 300 comunas. Estas han sido jornadas muy intensas, muy productivas. Nosotros hemos asistido a estas reuniones fundamentalmente, fundamentalmente, principalmente con el ánimo de aprender de estas experiencias, de escuchar a nuestros comuneros y comuneras. Y tenemos, damos fe de que estas han sido unas reuniones también sumamente provechosas para todo el movimiento comunero, en la medida en que, por ejemplo, entre otras cosas, pero yo diría que también, principalmente, les ha servido a nuestros comuneros y comuneras, a nuestras comunas para encontrarse, para identificar fortalezas en conjunto, debilidades también, por supuesto, problemas. Pero todo lo que se identifique, digamos, como problema de manera colectiva, en una reunión de ese tipo con gente, con esa cualificación política, política, por supuesto, que nosotros estamos ahí contribuyendo a crear las condiciones para que también se consigan las soluciones colectivas. Hay, por supuesto, una serie de decisiones que han tomado nuestros comuneros y comuneras en esas reuniones, muchas recomendaciones que le han hecho a la institución, en algunos casos no se trata ni siquiera de recomendaciones, sino casi de mandatos y de interpelaciones y de severas críticas, al funcionamiento del Ministerio, que nosotros, bueno, recibimos con absoluta disposición de ánimo de solucionar esos problemas, de ponernos al ritmo, como lo hemos dicho reiteradamente, ponernos al ritmo del movimiento real, del Estado real, digamos, de avance de las comunas en el país. Hay señalamientos muy recurrentes y muy concretos que se hacen en torno al proceso de registro, por ejemplo, de las comunas, y nosotros efectivamente estamos haciendo todo lo posible por agilizar esos procesos, esos trámites, porque, y aquí una de las premisas fundamentales de nosotros en el Ministerio, lo administrativo jamás puede estar por delante de lo político. Lo político siempre tiene que anteceder a lo administrativo, lo político tiene que determinar nuestra gestión aquí. Si no, bueno, no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo en este Ministerio. Nosotros, más que gestionar más o menos bien una institución, estamos haciendo una revolución. Nosotros nos concebimos, además de servidores públicos, nos concebimos como militantes de un proceso revolucionario. Y, bueno, pretendemos actuar en consecuencia, siempre, por supuesto, en apego a principios de transparencia, de honestidad, de rectitud, y siguiendo esa premisa también fundamental para nosotros, que es la de mandar obedeciendo a nuestro pueblo. En este mes, además, se ha dado un hito fundamental para nosotros, muy importante, que es la constitución, la reinstalación de la comisión presidencial para el impulso de las comunas. Esto tuvo lugar hace aproximadamente dos semanas, en Antímano, en la comuna Victoria Socialista. Allí también estuvo, bueno, esa comisión, como ustedes saben, fue decretada de esa manera. Esa comisión está presidida por nuestro vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, quien efectivamente la presidió. Allí participaron, en esta reunión participaron, un conjunto muy importante de ministros, si mal no recuerdo, estuvieron 12 ministros de nuestro gabinete. En algunos casos estuvieron, bueno, algunos viceministros. Estuvo también la compañera del Consejo Federal de Gobierno, en este escrito, como ustedes saben, a la vicepresidencia ejecutiva. Y, bueno, allí dimos también pasos muy importantes en este, digamos, en el proceso de ejecución de este plan. Porque, bueno, allí se definieron algunas... Estuvimos discutiendo, más que definiendo, estuvimos discutiendo algunas propuestas de subcomisiones que son las que realmente le van a dar vida, le van a dar operatividad a esta comisión presidencial. Esto fue, digamos, un acontecimiento muy bien recibido por nuestros comuneras y comuneros que tienen mucha expectativa sobre la posibilidad de que esto se constituya, efectivamente, como un espacio de articulación institucional que permita que, bueno, que tal y como lo mandó el comandante Chávez en su célebre golpe de timón el 20 de octubre de 2012. Y como ya lo había hecho antes reiteradamente, porque esa no fue la primera vez que lo hizo, si ustedes revisan el primer a lo teórico, el presidente decía cosas ya muy parecidas a las que dijo ese 20 de octubre de 2012. Bueno, todo el gobierno bolivariano tiene que ponerse para la tarea de constituir las comunas. Ustedes recuerdan que el presidente incluso hasta se planteó la posibilidad de eliminar este ministerio, porque si esa era la condición que iba a posibilitar que, bueno, que el gobierno se comprometiera como un todo a la, digamos, al acompañamiento de estas experiencias de comunas, entonces, bueno, se planteó allí la posibilidad. Por supuesto no lo hizo, ¿no? Aquí estamos nosotros y aquí está el presidente Nicolás Maduro, bueno, comprometido, absolutamente comprometido con cumplir con esa orientación estratégica de nuestro comandante Chávez. El presidente, entonces, nuestro presidente Hugo Chávez, como ustedes recordarán, le encomendó esta tarea a nuestro presidente actual, Nicolás Maduro, como si fuera su propia vida, ¿no? Bueno, como parte de la ejecución de este plan, nosotros venimos preparando desde que nuestro presidente Nicolás Maduro nos lo ordenó en esta actividad que tuvimos en el diálogo bolivariano que tuvimos en el 23 de enero, en los predios de la comuna Panal 20-2021. El presidente nos ordenó organizar una jornada de censo, fundamentalmente, bueno, para contarnos, para saber cuántos somos. Eso nos permite a nosotros como institución algo muy, muy importante a la que nosotros, o sea, nosotros no le restamos nada de importancia a lo cuantitativo. Es muy importante que nosotros en el terreno, digamos, vayamos contatando que eso que nosotros tenemos como información aquí en los papeles es de verdad lo que existe en la realidad. Pero mucho más allá de eso, el presidente, bueno, nos intruyó que además de contarnos, nosotros aprovecháramos esta ocasión para saber en qué andamos, qué estamos haciendo. No es solamente lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. Nosotros para esos fines hemos diseñado un sistema muy sencillo, un sistema censo comunal 2013 que quisiera subrayar aquí, ha sido desarrollado completamente en software libre. Es un sistema al que ya me referiré ahorita en lo inmediato, pero aquí en todo caso lo importante es, antes de pasar ya, digamos, al tema del sistema, agregar algo que es no menos importante, que no solamente nos vamos a contar, no solamente vamos a, digamos, a identificar en qué anda cada uno de los, bueno, de los actores, de los sujetos que se va a participar en el proceso de censo, consejos comunales, comunas, salas de batalla o movimientos, sino que nosotros vamos a participar en una jornada de trabajo voluntario. Todo esto ya lo adelantó el presidente. Yo aquí lo que voy a ofrecer es el detalle. Nosotros ya, esta información es pública, ya nosotros lo hicimos público ayer en la noche a través de las redes sociales, pero bueno, obviamente tenemos que multiplicar todas las vías de información para que, bueno, para que la información sea eficaz para que le llegue a nuestro pueblo, a la gran mayoría por lo menos. Nosotros este, durante la semana, el lunes, nos reunimos con nuestra ministra del Poder Popular para la Educación, María Enjanzo. Como ustedes saben, el Ministerio de Educación todos los, bueno, de un tiempo para acá ejecuta un plan que se llama una gota de amor para mi escuela. Ese plan comprende no la totalidad de los planteles educativos, escuelas o liceos o simoncitos, etcétera, que hay en el país, sino solamente los que requieren mantenimiento preventivo. Hay otros planteles que no requieren mantenimiento y hay otros planteles que requieren algo más que mantenimiento preventivo. Requieren reparación, etcétera. Bueno, nosotros estamos trabajando sobre la base de los planteles de las escuelas, fundamentalmente, porque casi todas son escuelas y algunos liceos que requieren mantenimiento preventivo. Estos son 697 centros educativos distribuidos en 220 municipios del país. 697. En las redes, nosotros se los hemos dado a ustedes, en un disco que tienen allí en cada una de las carpetas que les entregamos, está la información con detalle, escuela por escuela, municipio por municipio, de, bueno, de la ubicación, pues, digamos, de cada uno de los centros, ¿no? Por eso está la información allí, por estado y por municipio. Eso cubre 220 municipios, como les decía, en estos 697 centros educativos, todo el movimiento comunero asistirá a estos centros, bueno, algunos de estos centros educativos, según les corresponda, obviamente. Pero además, allí está previsto, en cada uno de estos centros, está previsto que nuestros comuneros y comuneras se sumen, se incorporen al trabajo de mantenimiento. El Ministerio de Educación garantiza lo que hace falta para acometer esa tarea. ¿Y qué otra información relevante? Bueno, ahí está, va a estar, por supuesto, va a estar el ministro. Bueno, ya estamos en cada uno de los estados y, como el presidente lo intruyera hace un par de días, también nos van a estar acompañando los compañeros y las compañeras muy valiosos su aporte del Frente Francisco de Mirá. Además, nosotros vamos a desarrollar la labor de, digamos, vamos a tener disponibles para el censo, adicionalmente, 132 infocentros. Estos 132 infocentros van a estar distribuidos en 81 municipios. Estos infocentros, nosotros hemos dispuesto de ellos como lugares para el censo, en aquellos lugares donde no tenemos planteles incluidos en el censo, en la jornada de censo, ¿no? Y, por último, hay 37 municipios del país donde no tenemos ni planteles educativos, ni tenemos infocentros. Entonces, ahí nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, establecer lo que hemos llamado unos puntos comunales donde nuestros comuneros y comuneras, nuestros consejos comunales, las salas de batallas podrán registrarse. Toda esa información está ya publicada a través de las redes, a través de la cuenta Twitter del Ministerio. Ahorita, por favor, me pasa un papelito para recordarme la cuenta. Está publicada a través de la cuenta... Se cayó el micrófono de TeleZor. Está publicada a través de la cuenta de mi cuenta, arroba Reinaldo I. Ahí están los enlaces para obtener la información. Esto se ha venido publicando, además, en las páginas, en la página del CICSI. Otra cosa muy importante, esta información, porque no todo nuestro pueblo tiene acceso a Internet. Esta va a ser una información que va a ser publicada mañana en el diario, si no me equivoco, en el diario, digamos, si tengo la información actualizada, va a ser publicada en el diario Última Noticia y en el Correo Lorinoco también. En el Correo Lorinoco y en Ciudad Caracas. Entonces allí podrán tener también, ajá, allí podrán tener también la información. Por supuesto, la información, digamos, el enlace del que les estoy hablando es una... es un... digamos, esa información está alojada en la página del Ministerio naturalmente, ¿no? Que es www.mpcomunas.gov.be y aprovecho también para convocar a todos los movimientos que conforman, movimientos colectivos, organizaciones que conforman el gran polo patriótico Simón Bolívar, no solamente a incorporarse, digamos, como sujetos de censo, sino a incorporarse a las jornadas de trabajo voluntario en estas 697... en estos 697 centros educativos que hemos dispuesto para tal fin en alianza con nuestra Ministra Marian Hans. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a hacer una exposición sumamente breve, concisa del sistema. El sistema ya de por sí es muy sencillo. Nosotros allí tenemos... vamos para allá, ahí están algunas... nosotros también le vamos a pasar esto, ¿verdad? A los periodistas para que lo tengan, es muy... sería muy... muy útil que lo tuvieran. Allí, digamos, básicamente tenemos en la primera pantalla, en la primera pantalla básicamente tenemos dos opciones. Básicamente tenemos dos opciones. Nosotros tenemos organizaciones registradas en el... por el Ministerio y organizaciones no registradas. Las organizaciones registradas pueden ser de dos tipos solamente. Comunas registradas y consejos comunales registrados. Casi todos los consejos comunales... es muy raro, de hecho, que haya algún consejo comunal que no esté registrado, aunque por supuesto existen, ¿no? Y en el caso de las comunas es al revés. Hay muchas comunas que no están registradas todavía. Nosotros además aprovechamos la oportunidad para actualizar esas cifras, una cifra que va cambiando permanentemente. Por eso uno muchas veces identifica disparidad, ¿no? Este... yo le he insistido mucho a mi equipo que nosotros tenemos que ser todo lo más preciso posible en cuanto a la información. Nosotros tenemos ahorita 130 comunas, 130 comunas registradas. Además de esas 130 comunas registradas, tenemos 353 comunas en construcción y tenemos 416 territorios donde hay pueblo organizado con intención de constituirse en común. ¿Dónde se... cómo se registran las comunas registradas? Valga la... ¿Dónde se censan? Porque hay que utilizar los términos correctos. ¿Dónde se censan? Las... bueno, las comunas registradas... pasa a lo anterior. Ajá. Las comunas registradas obviamente están en el... corresponden a las organizaciones registradas, valga la redundancia, la redundancia, ¿no? Entonces allí pasa a la siguiente... bueno, eso también vale para los consejos comunales. Allí es muy importante esta orientación para todos los consejos comunales del país, también por supuesto para las comunas ya registradas, para facilitar, o sea, para que digamos el trámite del censo, que es un... debe ser un momento muy puntual de la jornada, ¿no? Digo para quien se está censando, porque fundamentalmente de lo que se trata es de participar del trabajo voluntario, allí facilitaría muchísimo, enormemente el proceso si se llevan de una vez su código CITUR, ¿oyeron? Consejos comunales, llévense, refresquense si es que no lo tienen, casi todos lo tienen, pero en caso de que no se... de que se les haya olvidado, refresquense, anoten un papelito su código CITUR para que lo lleven a la hora de el censo. Y, bueno, facilitaría enormemente también la cosa, sí, el que está participando de la jornada de censo es un vocero... ¿cómo se llama? Es un vocero activo, es un vocero activo, un vocero activo, un vocero activo de ese consejo comunal. Bueno, luego hay, digamos, el código de verificación, pero bueno, eso es una cosa que le sirve básicamente a nuestro operador, pasa a lo siguiente. Luego, ajá, este es la, digamos, una captura de pantalla de el registro, pero aquí estamos hablando de las organizaciones no registradas. Es muy importante detenernos un poquito aquí, porque por supuesto, salvo cuando estemos hablando de los consejos comunales, bueno, casi nada está registrado, ¿no? La mayoría de las comunas no están registradas, van aquí, las salas de batalla no están registradas, por lo menos no en taquilla única, ¿no? También las censaríamos de esta manera y, naturalmente, los movimientos sociales tampoco están registrados, ¿no? Entonces procedemos a lo mismo, aquí, bueno, incluimos la cédula de la persona que está participando del censo y pasamos a lo siguiente, ¿no? Esto es en caso de que esté registrado, ¿verdad, Lenín? En caso de que esté registrado ya aparece automáticamente, esto también contribuye muchísimo a agilizar el proceso de censo, ya aparecen todos los datos, teléfono, tal, el correo electrónico, las redes sociales, ajá, ¿qué pasó si la persona cambió de teléfono? Eso es altamente probable, ¿verdad? Bueno, nosotros simplemente agregamos, tenemos la posibilidad de agregar en cada caso, en el caso del teléfono, en el caso del correo electrónico y en el caso de las redes, pues tenemos la posibilidad de agregar allí, este, bueno, tantos números, tantas cuentas de correo y tantas cuentas de algo en algunas de las redes, bueno, en algunas de las redes no, solamente Twitter y Facebook, ¿verdad? Este, como sea necesario. Luego pasamos a la siguiente, esto es en el caso en que, esta es la pantalla que sale, en el caso de que se trate de un movimiento social o, digamos, una comuna no registrada o una sala de batalla, ¿cierto? O un consejo comunal, inclusive no registrado. Entonces ahí, bueno, hay que llenar la información, la información es muy básica, de nombre, apellido, creo que dice parroquia, disculpen que la resolución no es muy buena, la dirección y los datos de la organización, naturalmente, ¿no? El nombre, dónde está ubicada, claro, por supuesto, si son comunas, cuántos consejos comunales tiene vinculado, si son salas de batalla, exactamente la misma pregunta, etc. Y pasamos a la última, que es, ajá, no, a la última de las registradas. Nosotros hemos dicho, ¿no? Que no se trata solamente de contarnos, oye, no se ve muy bien eso, tenemos que hacer un esfuerzo por divulgar estas capturas de pantalla, ¿oyeron? Para que nuestro pueblo se familiarice durante el día de hoy, antes de asistir mañana a la jornada de censo, porque por televisión no se ve muy bien, la resolución no es muy buena. Bueno, además de los datos como muy básicos, ¿no?, de todo censo, este, hay esta última parte, ¿no?, que es la que nos sirve a nosotros para hacer el análisis realmente cualitativo, que es actividades y proyectos. En cada caso, en cuáles actividades, digamos, se desempeña cada una de estas organizaciones, se trata, insisto, de salas, comunas o consejos, y sobre todo en el caso de comunas y, bueno, salas y consejos también, cuáles son los proyectos que están ejecutando. Y no sé si podemos ver allí, Lenín, por ejemplo, las actividades, cuáles son los campos que nos permiten, o eso no lo tenemos allí. Bueno, no importa, en todo caso, eso no es algo tan importante. En todo caso, bueno, saber, ¿no?, que nosotros tenemos allí una cantidad de campos, sería el término correcto, para, tanto para actividades como para proyectos, tenemos un espectro más o menos amplio que nos permite identificar, bueno, en qué andan, pues, qué están haciendo cada uno de nuestros, de nuestras comunas, de nuestros consejos comunales y de nuestras salas de batalla. Además de eso, que es, digamos, lo que tiene que ver directamente con el Censo Comunal 2013, yo quería aprovechar para decirles, además, que nosotros este mismo fin de semana, aprovechando este, digamos, este empuje que implica la, digamos, la jornada de censo y de trabajo voluntario en estas, en estos 697 planteles, nosotros estamos empujando una, perdón, aquí ya va, nosotros estamos empujando una, impulsando una campaña por la victoria del Comandante Chávez. Ustedes saben que el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales es el principal ejecutor de la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, nosotros formalmente, realmente quien construye las viviendas es nuestro pueblo organizado y eso no es retórica, realmente es nuestro pueblo que las construye y nosotros acompañamos ese proceso fundamentalmente, lo acompañamos técnicamente a través de nuestras unidades de acompañamiento técnico comunitario. Nosotros estamos, miren, esto, más que una idea de nosotros, una idea genial, ¿no? Esto realmente surgió como una demanda de la gente a través de las redes y en personas durante el gobierno de la eficiencia en la calle. Hay mucha gente que quiere sumarse a esta jornada. Nosotros las venimos haciendo como práctica regular, nosotros como servidores públicos las venimos haciendo desde el mismo gobierno en la calle. Yo recuerdo haber participado en el gobierno de la eficiencia en la calle, no sé, no sé, más de una docena de jornadas de trabajo voluntario. Yo personalmente, pero el equipo nuestro en todo el país ha participado en unas cuantas y de manera regular, además. Nosotros luego que culminó el gobierno, digamos, formalmente, esta primera etapa del gobierno de la eficiencia en la calle, continuamos haciendo estas jornadas. Pero ahorita, lo que hemos, incluso dentro de la misma institución, hay trabajadores y trabajadoras que quieren participar de esta experiencia y bueno, fuera de la institución, por supuesto que también nos lo han pedido. Entonces nosotros lo que hemos organizado es esta, como campaña, por la victoria del comandante Chávez. ¿Por qué por la victoria del comandante Chávez? Porque nosotros pensamos incorporar a partir de este fin de semana y en los cinco fines de semana subsiguientes hasta el 7 de octubre, ¿no? Que es nuestro, por supuesto, como ustedes saben, para nosotros es un hito, pues, una fecha sumamente importante. Nosotros pensamos incorporar progresivamente, ahorita vamos a, digamos, definimos cinco frentes de trabajo en cada estado, ¿no? Nosotros pensamos ir cada fin de semana incorporando cinco frentes más cinco frentes más donde nuestra, bueno, quien así lo desee, este, por supuesto, nosotros hemos organizado y hemos dispuesto una, eh, bueno, una organización valida la redundancia mínima para tal fin este, eh, incorporarse a alguno de esos frentes. No es, eh, digamos, indispensable, porque esto, hay como un mito, ¿no? De que si no, no es albañil, si no, no es experto pegando bloques, no puede participar. Ustedes se quedarían sorprendidos de la enorme cantidad de cosas que se pueden hacer en uno de estos frentes de construcción. Eh, ustedes, bueno, cuando uno ha tenido la experiencia muy singular de batir mezclas, uno comprende la importancia que reviste la persona que le lleva el agua a uno. Hay muchas cosas que se pueden hacer, de verdad, muchas, muchas. Eh, bueno, además de todo lo que implica participar, pues, de una jornada donde uno está construyendo comunidad, donde uno está aportando su esfuerzo, su trabajo, eh, bajo la forma de trabajo liberador. Eh, nosotros, entonces, eh, esa información sobre los cinco lugares en cada estado donde este fin de semana ya pueden ir a incorporarse a las jornadas de trabajo voluntario, eso también está publicado en el, en la página web del ministerio, eh, allí les va a aparecer una, un logo muy similar al que acaban de quitar, el logo, el logo de la, del pueblo constructor. Ah, bueno, ahí está, esta es la página, ahí está la del censo y ahí está más abajito la del pueblo constructor, nuestra campaña nacional, nuestra jornada nacional de trabajo voluntario, campaña por la victoria de nuestro comandante Chávez. Eh, nosotros hemos previsto una modalidad que es la que nos parece más sencilla para la gente. Eh, cualquiera puede llamar al 0800 comunas, en el 0800 comunas, bueno, usted dice allí en dónde vive usted, en qué estado vive, ¿no? Nosotros le informamos a través de esa vía cuáles son los lugares en ese estado donde nosotros estamos, tenemos abiertos estos frentes, pero además obtener, les pedimos sus datos, les pedimos su teléfono, para que entonces nosotros tenemos dos responsables por estado, alguno de esos dos responsables debe estarlo llamando para, bueno, para cuadrar, porque seguramente usted no sabe dónde queda eso, ¿no? O no tiene los medios para llegar hasta allá, etcétera. O sea, puede suceder una variedad más o menos amplia de situaciones allí. Lo otro sería nosotros darle los teléfonos de las personas que son responsables, pero nos parece un poco absurdo que la gente llame un 0800 para después darle un número celular donde tenga que llamar, ¿no? Entonces, es mucho más fácil si usted no ve a sus datos allí, puede ser un correo, un crucido, si no quiere dar su teléfono, la gente es libre de no, de no darlo. Pero bueno, algo que nos, que nos permita a nosotros poder contactarlo de manera de, ponernos de acuerdo para garantizar su participación en alguno de esos frentes. Bueno, dicho esto, yo no sé, Mauricio, se me olvida algo, yo creo que ya yo he dicho todo lo, lo fundamental, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho esto, por supuesto vamos a abrir el derecho de palabra para que ustedes, bueno, hagan las preguntas que consideren. ¿Han previsto para que se haga la entrega del, el otro del bote de timón? ¿Tenemos la entrega vacina para que? Mira, no lo tenemos previsto, pero es una buena idea, deberíamos hacerlo, claro que sí. De hecho, ¿están participando en el licencio del Ministerio Comuna? Del Ministerio Comuna, ¿cómo cuántas? ¿Cómo cuántas personas? Yo creo que, mira, nosotros estuvimos sacándose cuenta ayer, pero no la terminamos de sacar. Nosotros tenemos los compañeros de las WATIC, tenemos 3.500 en todo el país, pero ya va, no vayas a poner eso, porque es que no todos están incorporados en la jornada de censo, pero mira, yo calculo que como... Ah, ok, claro, pero estoy incorporando a los compañeros del Frente Francisco Miranda, incorporando, nosotros calculamos y está aquí en lo que les dimos, 10.000 personas, 10.000 personas incorporadas. Bueno, tenían allí información suministrada por Reynaldo Iturriza, Ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Comienza el censo de comunas en construcción, consejos comunales, salas de batalla social y movimientos colectivos, organizaciones sociales conformados y por conformar. Gracias.